Amigos, buenas tardes. Esta es una transmisión oficial para nuestras dos señales, CB Perú y TV Noticias 7.3, desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Nuestro compañero Alex Vigo nos informa. Alex, buenas tardes. Te escuchamos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, efectivamente. Estamos en la Universidad Nacional de Ingeniería. El presidente de la República, Martín Vizcarra, hace solo unos minutos ha develado la placa del nuevo Centro de Información e Investigación de la Facultad de Ingeniería Civil. Vamos a escuchar al mandatario. Yo cada vez que retorno a la UNI, recuerdo los años en que me formé en esta universidad. Y es un recuerdo sobre una etapa muy importante en mi vida. Y hago referencia a una etapa de formación, porque por ejemplo, ayer, acompañado precisamente del ministro de Vivienda, del ingeniero Javier Piquet, estuvimos aquí en Guadalajirín, específicamente en San Antonio de Jicamarca, aquí en Lima, inaugurando un nuevo colegio. Y veía a los alumnos entusiastas con su nuevo colegio y mostrando sus habilidades en el centro de cómputo, en el laboratorio. Pero la reflexión que hacíamos con el director del colegio y con el ministro de Educación en día de hoy es que la obligación del Estado es formar no solamente buenos estudiantes, sino la obligación es formar buenos ciudadanos. Y esa formación se da desde el nivel inicial, primario, secundario, y concluye con mucho esfuerzo a nivel superior universitario. Y yo recuerdo que aquí, en la UNI, he recibido una excelente formación, no solamente académica, sino yo aquí he forjado los conceptos de ciudadanía, conceptos que son imprescindibles ahora utilizar en el desempeño de la gran responsabilidad que tengo en la presidencia de la República. Porque lo que más falta hace al país es una ciudadanía de verdad, de todos los peruanos, donde se defienda la democracia, donde se defienda valores, valores como solidaridad, como honestidad, como transparencia. Y es por eso, de que siendo tan importante la formación académica que uno recibe aquí, que nos ayuda para hacer los cálculos necesarios, los proyectos, el desarrollo, buscando la eficiencia, todo ello, si no lo complementamos con una educación en valores, definitivamente no es la formación que queremos. Y por eso vengo con orgullo y satisfacción cada vez que retorno a la UNI, porque esa formación la recibí aquí. Y esa formación es la que yo estoy aplicando desde el más alto cargo del país. Y es por eso que, como ustedes son conscientes, este reciente 28 de julio, nos hemos empeñado, no solamente en recuperar el tiempo en la reconstrucción del norte, que viene quizá por atrás y lo reconocemos, pero que tenemos el firme propósito de recuperar, construyendo más rápido y de mejor manera las carreteras, los canales, las edificaciones educativas, de salud, las casas, para más de 40.000 familias que han perdido sus casas en esta emergencia y que tenemos que cumplirlas y el compromiso, y para eso lo tenemos aquí al ingeniero Piqué, que el próximo año, 2019, tendremos que haber construido esas 40.000 viviendas pequeñas, pero que ya va a solucionar el problema de los damnificados del norte. Pero también tenemos que ver las heladas en el sur. O sea, no es posible que cada año que tenemos baja de temperatura, de menos 15, menos 20 grados, dejemos a hermanos peruanos en intemperie de clima. Y lo único que hace el Estado es de nuevas frazadas. Cuando nosotros como ingenieros sabemos que debemos dar construcciones que técnicamente puedan atender esas demandas de la población y no dejarlos ahí a su abandono. Y así como esa tenemos múltiples necesidades a nivel nacional. Pero siendo importante atender esas que son demandas físicas, de infraestructura, de mejorar nuestros indicadores de anemia, de nutrición crónica, que son tan lamentables que un país que nos decimos que vamos camino a la modernidad tengamos más del 40% de niños con anemia. Todo eso tenemos que trabajarlo y es una tarea que la discutimos semana a semana con todos los ministros que estamos empeñados en corregir y lo vamos a hacer. Pero todo eso no sería suficiente si es que no logramos corregir y mejorar instituciones que se han desprestigiado por la falta de idoneidad que han tenido en algunas decisiones. Estamos hablando específicamente del Poder Judicial, estamos hablando de las instituciones políticas, los partidos. Y entonces por eso hemos planteado esta reforma política, esta reforma judicial que consideramos tan importante como el desarrollo de obras de ingeniería. Lo importante tiene que ir de la mano. Ese es el equilibrio que tenemos que lograr. Y de eso es lo que se trata. Porque si solamente pensaría como ingeniero, me preocuparía en la programación de obras de infraestructura. Nada más. Pero tenemos que hablar como ciudadanos. ¿Qué requiere el país? Y requiere pues honestidad, transparencia, lucha contra la corrupción. Yo estoy seguro que por eso cuando lancé esa propuesta el 28 de julio, no me quedé huérfano, no me quedé solo. He sentido el respaldo mayoritario de la población peruana, respaldo que ahora está ratificado por el rector de la UNI, representante de las instituciones públicas. Así que estimados colegas, tenemos mucho por hacer. Tenemos mucho por hacer en el Perú, un país que quiere lograr el desarrollo y que está trabajando en ese objetivo. Hagámoslo, trabajándolo de la mano, en equipo, trabajando todo junto, en unidad, que es la única forma de poder salir adelante. Pero también sin perder el objetivo de que hacer una cosa bien no es solamente hacerla en el tiempo previsto y de las calidades y especificaciones técnicas, sino es con la honestidad que es lo que va a marcar la diferencia. Así que, qué buena oportunidad de estar aquí en esta inauguración del Centro de Información e Investigación, donde podemos nosotros unir la ingeniería con la ética, unir la parte física con la parte emocional y de esa forma poder lograr nosotros alcanzar el desarrollo. Así que, orgulloso de ser un alumno UNI, un profesional ingeniero de la UNI. Y esperando esa fuerza de todos los profesionales que se han forjado aquí en esta universidad, me sirva de apoyo y respaldo en la gran tarea que me he propuesto de sentar las bases para un desarrollo sostenible de nuestro país. Muchas gracias. Gracias a todos. Tienen las palabras del Presidente de la República, Martín Vizcarra, quien recordemos, él ha ingresado de esta Casa de Estudios de la Universidad Nacional de Ingeniería, exactamente de esta Facultad de Ingeniería Civil. El Jefe de Estado ha inaugurado entonces el Centro de Información e Investigación de la Facultad de Ingeniería Civil. Destacando de que este es el primer edificio que se diseñó considerando una tecnología de aisladores sísmicos en el país, innovando así las soluciones antisísmicas existentes en nuestro medio. El diseño estructural estuvo a cargo de los profesores del Departamento Académico de Estructuras y Construcción, a cargo de los mismos docentes de esta Casa de Estudios. El Presidente de la República en estos momentos destacar de que el sistema de aisladores sísmicos consiste en aislar la cimentación mediante aisladores elastoméricos que son a base de caucho y acero en las bases. El Jefe de Estado ha sido invitado por las propias autoridades de esta universidad a hacer un recorrido. Nosotros vamos a retornar en breve desde otro punto de la Universidad Nacional de Ingeniería. Adelante, colegas en estudios. Gracias a nuestro compañero Alex Vigo por estos detalles. Cualquier información la vamos a transmitir a través de nuestras dos señales, TV Noticias y TV Perú. Hasta aquí llegamos con esta transmisión oficial. Continúen en sintonía de nuestra programación. Permiso, buenas tardes.